Descargo de responsabilidad, no soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo, en la descripción dejaré el link para la historia original, por favor apoyar el material original y al autor para que sigas subiendo y actualizando fix gracias. Capítulo 8, han surgido problemas hola chicos. Espero que estés teniendo un buen día y manteniéndote a salvo. Este es striker777 aquí con el siguiente capítulo de mi historia. Espero que disfruten, y otro gracias por todas las amables críticas. Sin embargo, debido al comienzo de mis juicios de último año este lunes, no escribiré durante las próximas dos semanas, así que les daré este capítulo para compensar eso. Pero por ahora, en la historia. Cargando. Entonces, si estás bien con eso, Ren, compartiremos una cama, y los otros seis y decidiremos entre ellos, dijo Jaune, mientras las seis chicas se sentaban en círculo en su piso, tratando de averiguar quién dormirá en su casa esta noche y cómo lo intercambiarán al día siguiente. No tengo ningún problema en hacerlo, sé que tu cama tiene espacio para tres, dijo Ren. Tenía razón, y su cama era innecesariamente grande. Sus otros dos, sin embargo, eran bastante pequeños en comparación, posiblemente acomodando dos a una cama, si estaban apiñados debajo de las mantas, pero los seis se negaron, y cuando Jaune se ofreció a tomar una cama más pequeña, si dos o tres de ellos compartían la suya, todavía se negaron, para protesta de Waze, a que era su casa y que debía mantener su cama. Así que se le ocurrió un compromiso. Ren dormía con él en su cama, y esa era una persona menos para girar, y la rotación era uniforme. Con eso ordenado, Jaune se había preparado a sí mismo y a Ren una taza de té de hierbas, que se encontró disfrutando más mientras bebía, mientras los seis luchaban amargamente entre sí por quién podía dormir, en qué cama y cuándo. Jaune suspiró y Ren hizo lo mismo. Entonces, mientras hacen eso, ¿quieres hablar? ¿Sobre qué? No lo sé. ¿Pasados, pasatiempos, historias vergonzosas? Me imagino que tienes bastantes de esos si es una de tus sugerencias. Principalmente solo malentendidos con mis hermanas que terminaron en situaciones embarazosas. Una vez, cuando tenía siete años, mi hermana mayor había roto con su novio, no tenía ni idea, pero me gustaba el tipo, así que cuando le pregunté dónde estaba en la mesa y ella comenzó a llorar, pensé que era una broma y comencé a reírme. Mamá, sin embargo, me pareció un poco menos gracioso que yo, y no pude sentarme durante una semana, dijo el artesano. Esa historia forzó una pequeña sonrisa en el rostro de Ren, y eso causó un enel de Jaune. Así que sí, ¿tienes algo que pueda superar eso? No me viene nada a la mente, respondió el espadachín. ¿Qué tal un tema diferente? Rubi y Black dijeron que derrotaste a ese elfo y armadura. ¿Cómo? Jaune se tensó. Te esa es una historia para otro tiempo Ren. No estoy realmente listo para hablar de eso. Ya veo. Eso está bien, dijo Ren. Nosotros decidimos. Gritó Nora. Black y Weiss esta noche, Jan y Rubi mañana, y luego yo y Pirra. Muy bien, entonces. ¿Qué tal si todos vamos a la cafetería y compramos algo de comida? Me muero de hambre, dijo Jaune. Bueno, yo, por mi parte, voy a recoger mis cosas y moverlas aquí para esta noche. Sea ciencia cierta que una de las chicas en mi habitación ha estado mirando mi polvo, dijo Weiss. Sí, Weiss usó cristales mágicos para lanzar su magia. Ella, por alguna razón, había comenzado a usar una espada en lugar de una varita o un bastón, por alguna razón desconocida. Sea lo que sea, seguro que no era asunto de Jaune, así que lo dejó en paz. Él no necesitaba entrometerse en su vida, y al final del día, fue su elección lo que ella usó, no la suya. De cualquier manera, los cristales mágicos eran caros y no fáciles de pagar. Solo aparecieron en mazmorras de rango B y superiores, y en algunos rangos C de alto nivel, que bien podrían haber sido rangos B. Sí, y también tengo algunas cosas que agarrar, dijo Black. Jaune sabía que corría un riesgo menor que Weiss, ya que no mucha gente tocaba las cosas de un asesino y vivía para contarlo. Bueno, no sé sobre el resto de ustedes, pero tengo tanta hambre, dijo Nora, expresando el tal como tal. Jaune le sonrió, levantándose y balizando para que lo siguieran, y salió corriendo. Todos excepto Weiss y Black que corrieron tras él, a la cafetería, cargando. Ah, suspiró Jaune, mientras estaba sentado en una de sus sillas, Weiss y Black en el sofá y Ren en la otra silla. La chimenea estaba encendida y todos, estaban disfrutando de un rato frente a ella. El resto del premio regresó a sus dormitorios después de la cena, a lo que Weiss y Black finalmente se unieron, y habían regresado a la casa de Jaune. Esa fue una comida increíble. No fue el mejor que he tenido, pero tampoco fue el peor, dijo Weiss. En otras palabras, la mejor comida que Jaune probablemente haya tenido, comentó Black. Oye, no has vivido hasta que has tenido la cocina de mamá. Al menos, cuando tenía todos los ingredientes correctos, dijo Jaune, volviéndose un poco aburrida después de esa última parte. Black se sintió mal y decidió cambiar de tema. De todos modos, tengo algo para ti, Jaune, dijo el asesino, levantándose rápidamente y caminando hacia su habitación. Jaune miró a los otros dos ocupantes, pero estaban tan confundidos como él. Black salió un minuto después con un paño. Ella lo sentó en el regazo de Jaune y le indicó que lo abriera. Jaune, en su curiosidad, lo hizo, y cuando lo abrió, Jade hoy envió el regalo al suelo. Salió de la tela y cayó al suelo, a la vista de los otros ocupantes. Bueno, uno de ellos lo hizo. Era una daga, con una hoja azul muy claro que la hacía parecer ligeramente plateada, con un mango negro con un pedazo que se extendía más allá de donde debería terminar, y en el extremo opaco de la hoja, como raíces de árboles, con una gema púrpura en el extremo. El otro era exactamente el mismo, y ambos eran familiares. Estas fueron las dagas utilizadas por el jefe en la primera misión. Lo mataste, así que son tuyos, dijo Black, recogiéndolos y entregándoselos. Jaune miró las dagas en estado de shock. Daga Arsic, un rambo. Esta daga fue utilizada por un seguidor del dios de la oscuridad, imbuido de magia élfica en la creación enana de esta daga y su hermano. Durabilidad, 6234-7000. Ataque, 648-725. Efecto especial, refuerzo de agilidad. Aumenta el poder de ataque de esta daga con tu estadística de agilidad, pero solo cuando uses ambas dagas. Efecto especial, Dark Tree Poison, veneno criado por el árbol oscuro de la tierra élfica y varias otras hierbas. Reparte 100 puntos HP cada segundo durante 100 segundos. T. Esto fue increíble. Un arma de rambo. Esto era tan raro y caro, que solo ese ranks podía soñar con pagarlos. Si tuviera estos, sería imparable. Y no necesitaba a Arco Dark Darker en absoluto. Podía dárselos a Black, ya que ella solo tenía armas de rango D. De acuerdo, incluso él sabía que eso era insensible. ¿Ella solo le dio armas de rango y él la empujaría con algunos rangos sepésimos? No, eso simplemente no estaba bien. Además, tenía la sospecha de que alguien podría ser un mejor uso de ellos que él. Tómalos, dijo, mostrándoselos a Black. Tú harás un mejor uso de ellos que yo, así que solo tiene sentido dártelos. Jaune, estas son armas de rango A, no una canasta de regalo que puedes regalar. Gritó Black. Podrías venderlos por tanto dinero. Veacon me paga lo suficiente. Podríamos ir a comprar una casa gremial ahora mismo si las vendemos. Gritó Black. O podemos dártelos, hacer las misiones y reducir el factor de riesgo de que vayas a misiones o a mazmorras. ¿Así que quieres dármelos para protegerme? Preguntó Black, un poco molesto. Si tuvieras esto, habrías destruido fácilmente esa armadura, no porque seas débil, sino porque es una arma tan buena. Black, no necesitas protección, pero un arma como esta solo puede servirte en el futuro, y además, cuando alguien te volverá a dar esta oferta. Tómalo y toma, las putas dagas, ordenó Jaune. Tenía sentido. Si le das a un rango un arma de rango A, podrían matar a un montón de monstruos de rango C fácilmente. Así es como funcionaba el mundo. Black lo miró, buscando cualquier signo de vacilación, replanteamiento, arrepentimiento, cualquier cosa realmente, pero se quedó vacío. Vacilante, tomó las cuchillas, mirándolas con asombro. Ve a ver a Velvet mañana por un par de fundas. Aparentemente ella es la que hace este tipo de cosas, dijo Jaune. No sé qué decir, dijo Black, viendo las cuchillas en sus manos. Un agradecimiento estaría bien, dijo Jaune. Tal vez algo para levantar la mandíbula de Weiss del suelo. Ella va a atrapar moscas si eso mantiene su boca abierta así. Fiel a su palabra, Weiss tenía la boca abierta, sin creer la situación. A medida que la interacción anterior jugaba en su cabeza una y otra y otra vez, solo una cosa pasó por su cerebro. Mi maestro de gremio es un idiota. No había otra manera de explicarlo. Acababa de regalar un arma de rango A. Un rango por el amor de Dios. Esta era el arma propiedad de algunos rangos ese, y Black ciertamente sería uno de los primeros rangos en poseer un arma como esta. Y Jaune se lo acababa de dar, como si fuera un panecillo de desayuno. ¿Por qué? No tenía sentido lógico, ya que podía venderlo y obtener mejores equipos, o podían cuidar la casa del gremio como estaba aquí y ahora. Pero simplemente porque usó dagas, las obtiene. Ese fue uno de los movimientos más estúpidos que Jaune podría haber hecho, a la par con arrojarlos al fuego. Después de todo, si termino siendo capaz de hacer armas de rango a yo mismo, tendría un gran impacto en la sociedad de Vale. Pero de cualquier manera, si lo hago, que podría llevar a Vale a nuevas alturas o destruir completamente nuestra economía. Esperar, ¿qué era él? Oh, eso no es bueno. ¿Qué quieres decir? Preguntó Ren, un poco confundido. Bueno, crecí con ocho comerciantes, así que básicamente conozco los entresijos de la teoría económica. La parte más básica de eso es. Oferta y demanda, terminó Waze, quien se había dado cuenta casi de inmediato. Exactamente. Hay una gran demanda de armas de alto rango, y un bajo suministro para ellas también, ya que es raro que un herrero haga armas de rango C, y las posibilidades de obtener una mazmorra humanoide con armas son básicamente de uno en cien, con las posibilidades de que las armas sean de rango C o superior aún más bajas. Es raro encontrar armas de rango VOA, especialmente porque ni siquiera todas las armas que usan los humanoides pueden ser utilizadas por nosotros, dijo Jaune. Después de todo, en realidad solo el jefe deja caer armas que podemos usar, y ciertamente son poderosas, pero ¿con qué frecuencia escuchas sobre personas que entran en una mazmorra y salen con un arma de rango A? Casi nunca, respondió Black. Si lo hacen, lo mantienen en secreto. Exactamente. Ese tipo de armas son difíciles de conseguir, y son un gran problema, que solo los rangos C y los rangos A ricos pueden permitirse, como los hijos bastardos de nobles y demás, dijo Jaune. Como tal, su valor es alto, ya que la oferta es muy baja. Ahora imagina si comenzara a hacer a ranks como si no hubiera un mañana y los vendiera a Granel, ¿qué ha pasado? La demanda ha bajado y la oferta aumenta, dijo Ren, basándose en lo que estaba diciendo. Exactamente. Ahora, digamos que se los vendo solo a Vale. Eso instantáneamente llevaría al país a la bancarrota y nos veríamos obligados a invadir otras tierras por más dinero, lo que llevaría a tiempos difíciles, desesperación y una gran cantidad de saqueos y delitos para asegurarnos de que su familia esté bien. Grande no no. Ahora, si las vendo a todo el mundo, podrían usar esas armas para atacar a Beacon o Vale y tomarme para sí mismos, usándome para hacer más y más, dejándolos dominar los campos de batalla de la guerra con mis armas de alto rango. De cualquier manera, es una situación de perder o perder, dijo Jaune. Es por eso que mis habilidades tendrían que permanecer en secreto. Si de alguna manera me descubren por ser capaz de fabricar equipo de rango BLA, podría haber una guerra completa. ¿Cómo llegamos a este tema? Preguntó Ace. En un minuto estás regalando lo que posiblemente podría ser el arma más poderosa en Beacon, y ahora continúas sobre lo que podría suceder si tuvieras la capacidad de hacer armas de rango A como llegamos aquí. Bueno, estaba pensando en voz alta, y ahora aquí estamos, dijo Jaune. Y como le dije a Black, ella los usará más de lo que yo pude. Después de todo, no puedo venderlo al mundo exterior o surgirán preguntas, y prefiero tener esas armas luchando conmigo en lugar de contra mí. Además, Black es un rango A, también lo son las armas, de Irgo, legalmente, ella puede tenerlas. Sí, era una ley internacional que prohibía a una persona empuñar un arma por encima de su rango, por lo que un rango E no podía usar un arma de rango D, ya que lo más probable es que causara más daño al portador que la persona contra la que estaba usando el arma. Podías eludir esta ley si tenías la licencia correcta, pero esos casos eran extremadamente raros, y la probabilidad de pasar era cada vez más pequeña cuanto más se utilizaba el arma de mayor nivel. Luego, estaba la cuestión de adquirir un arma como esa, que era casi imposible a medida que llegas a los rangos más altos. No tiene nada que ver con la legalidad, ¿por qué se los darías así? La conoces desde hace tres días. Menos en realidad, ya que estuviste inconsciente durante esos tres días. ¿Por qué le darías las mejores armas en Beacon? Exclamó Waze. Porque, como era mi arma, era libre de hacer con ella lo que quisiera. Si encontrarás un arco de rango A, y uno de los miembros de tu grupo fuera un arquero, ¿no se lo darías? No. Lo vendería y usaría las ganancias para beneficiarme a mí mismo, para obtener una mejor armadura y equipo, respondió Waze, y ella hizo algunos buenos puntos. Pero, ¿qué pasa si tienes suficiente dinero, acceso a una fuente ilimitada de recursos que podrías usar para hacer equipos de alto calibre? ¿Por qué tengo eso? Y además, solo unas pocas personas podrían permitirse un arma como esa, y si la oferta no llega a alguien interesado o capaz de usar un arma como esa, no hará más que acumular polvo, refutó Jaune. Sé lo difícil que puede ser en una mazmorra, y que tener un mal equipo puede llevar a la muerte. Prefiero seguir con mi día sabiendo que alguien tiene el mejor equipo disponible para ellos en lugar de algunas armas endebles de segunda clase. Sin ofender a Blackke. Eran bastante malos, dijo Blackke. Probablemente los habría reemplazado cuando tuviera el dinero. No solo eso, necesito pensar en el futuro. Todos ustedes se unirán a gremios y participarán en incursiones de mazmorras después de Viacón. Voy a estar aquí fabricando armas la mayor parte de mi vida. No entraré en tantas mazmorras como ustedes, o en tantas misiones. Ustedes tienen prioridad, no yo. Además, podemos ir al centro del gremio y obtener algunas misiones para el fin de semana de mañana, ya que mañana es viernes, dijo Jaune. Usaremos ese tiempo para pasar por algunas mazmorras o algunas misiones cerca de casa, asegurándonos de que no te atrases en tus estudios y que aún pueda trabajar. Con un plan en mente, y sus mentes un poco tranquilas, los estudiantes se dirigieron a sus habitaciones y dejaron que la oscuridad los llevara. Excepto por dos. Jaune. ¿Sí? ¿Qué estás haciendo? Flexiones. Cargando. ¿Qué? Preguntó Jaune. Lo siento, sin misiones, sin mazmorras, sin nada. Merchants Guild los tomó a todos esta mañana justo antes de que llegaras aquí, dijo el hombre detrás del escritorio. Él era un escriba, por lo que manejó bien el papeleo, y fue puesto a cargo de las misiones. De ninguna manera, están tratando de evitar que obtengamos el dinero para obtener una casa del gremio. Dijo Jaune al grupo, como la capitana obvia que era. No creo que el gremio de mercenarios tome esto a costado, dijo Weiss. Su principal fuente de ingresos son las misiones, por lo que probablemente lo abordarían con su maestro de gremio. Probablemente, dijo Jaune. Ahora, sin embargo, necesitamos establecer una casa gremial, por lo que la siguiente mejor opción es, también tomaron todas las mazmorras, dijo el escriba. Nunca en todos mis años los he visto tomar tantas misiones, y mucho menos en un solo día. Una risa emulada desde la parte posterior del centro del gremio. El gremio de cazadores volvió la cabeza para encontrar al caballero antes de agitar un grupo de papeles en su mano. Oh, tantas misiones y tan poca gente. Tendremos que dar algunos de estos a los otros gremios. Qué lástima, dijo Platina. Se rió como el bastardo engreído que era, y el gremio casi lo había tenido con él. ¿Qué tal si nos das unos cuantos? Estaremos encantados de quitárselos de las manos, dijo Weiss, no de humor para la estupidez hoy. Oh, estaría más que feliz de hacerlo. Pero, debes entender, somos el gremio de comerciantes, por lo que el dinero es nuestra prioridad número uno, para que podamos hacer un intercambio, dijo Platina, con una sonrisa engreída en su rostro. Tantas misiones como quieras, para el artesano arcano. No hay acuerdo, dijo Weiss. Encontraremos una manera de ganar dinero, solo mira. Buena suerte con eso. Sin misiones significa que no hay dinero, lo que significa que no hay casa de gremio, no hay gremio, y el artesano arcano está disponible de cualquier manera, señaló Platina. Incluso si lo fuera, no me uniría a tu gremio, dijo Jaune. De ninguna manera en el infierno. Oh, no tendrás otra opción en el asunto, dijo Platina, riendo y alejándose. Jaune lo miró, con el puño cerrado y los ojos rígidos. Quería matarlo tanto, cargando. Estoy seguro de que todo va a estar bien, dijo Velvet. Velvet. Jaune la miró abatida. No estoy tan seguro de Velvet. Solo, no sé qué hacer. Aquí estaba, transmitiendo sus problemas a una de las chicas más amables que conocía, que lo había tomado del hombro en la sala de profesores. Peter y Bart también estaban allí, tan absortos en la historia como Velvet. Si bien no va en contra de las reglas de Beacon, pensar que el gremio podría ser tal cosa. No lo creo. Dijo Bart. Estas personas no han aprendido nada en mi clase. Esto me recuerda al momento en que me enfrenté a todo un gremio en Mistral solo y garí. Ahora no, señor, dijo Velvet, todavía frotando el hombro de Jaune. Creo que puedo manejar esto. Gracias Velvet, y sin ofender, ¿pero qué puedes hacer? Sabes cómo algunas personas tratan nuestras clases, así que ¿por qué debería un gremio entero escucharte? Dijo Jaune. Solo espera y verás, dijo Velvet. Me debes por esto. Peter y Bart parecían saber lo que iba a hacer, y rápidamente se retiraron detrás del sofá en el que estaban sentados. Jaune estaba confundida, aún más cuando Velvet se levantó y se acercó a la ventana, respirando hondo y llevándose las manos a la boca. Necesito ir de compras. Gritó. Jaune estaba perpleja. ¿Cómo le iban a ayudar las compras? Jaune entonces sintió el traqueteo del suelo bajo sus pies. Las puertas se abrieron de golpe, y había una niña, con una camisa marrón y corsé negro, pantalones negros, un cinturón marrón, una boina y un par de gafas de sol, así como varios otros accesorios y joyas. También tiene un arco gigante en la espalda, y un carcaj de flechas en la cintura. Tenía el pelo castaño oscuro con un toque de caramelo en un manojo de él, y piel clara. Miró por encima de su cabeza su etiqueta. Coco Adele, Rango A. Nivel 49, Arquero. Bum Bum. Gritó Coco, corriendo hacia un terciopelo monótono, quien extendió su brazo y evitó que el arquero la glompara. Escuché tu grito de ayuda, y aquí estoy. Siempre puedes contar conmigo Bum Bum. Suspiro. Jaune, esta es Coco, una amiga mía y la actual maestra de gremio del gremio de comerciantes, dijo Velvet. Coco, este es Jaune, un tipo al que uno de tus reclutadores está jodiendo. ¿Eh? ¿Otro? Maldita sea todo al infierno, murmuró Coco. Bueno, lo que sea. Como dijo Bum Bum aquí, soy Coco Adele, actual maestra de gremio del gremio de comerciantes y extraordinaria de la moda. Jaune Arc, maestro de gremio del gremio de cazadores y herrero de Beacom, dijo Jaune, tomándola de la mano. Yatsu dijo algo sobre uno de los reclutadores que tenía esto, moralmente cuestionable plan de dinero con el herrero, y ahora está tratando de arruinarte, ¿eh? Dijo Coco. ¿Qué ha hecho? Tomé todas las misiones, traté de intercambiar algunas de ellas por mí. Es como si fuera una maldita ficha de póker, dijo Jaune. Mierda, eso no es bueno. Lo siento por él. ¿Qué tal si te escondo algunos de ellos a ti y a tu gremio debajo de sus narices? Eres el maestro del gremio. No puedes simplemente ordenarle que lo haga. Preguntó Jaune. Oh no, no tengo ese tipo de poder. Puedo asignar puestos, y soy principalmente un administrador a más que cualquier otra cosa. Sin mencionar que probablemente tenga el apoyo de algunas de las otras ramas si este esquema gana mucho dinero, por lo que intentaría comenzar una revolución gremial si lo intentara, ya que, por mucho que apesta, la mayoría de nuestro gremio no tiene moral cuando las ganancias están sobre la mesa. Puedo masticarlo sobre las misiones, confiscar las que no necesitamos y venderlas a otros gremios. Entonces, puedo deslizarte algunos de alguna manera. El problema es cómo vamos a hacerlo. Bueno, ¿qué pasa si me los das cuando vienes a mi fragua para el mantenimiento de armas? Preguntó Jaune. No. Probablemente tendrá gente observando tu forja para asegurarse de que no pase nada. Tenemos que pensar en otra cosa, respondió Coco. ¿Qué pasa si los entrego? ¿Me los das cuando te visito y yo los llevo a Jaune? Preguntó Velvet. No. Demasiado peligroso. Estas personas pueden lastimarte seriamente si descubren a Boom Boom, dijo Coco. ¿Qué podemos hacer? Si me permiten, dijo Obleck. El grupo se volvió hacia él. Tengo una idea. Cargando. Durante la clase de historia, Yang no pudo evitar sentirse mal. Ella tenía una advertencia de un estudiante mayor sobre los estilos de enseñanza de Obleck y Port, como estaban en diferentes extremos del vagón. La discusión es la mejor forma de iluminación. Entonces, cuando Obleck entregó hojas de trabajo, Yang se sorprendió mucho. Las clases habían estado en marcha durante menos de una semana, y ya estaban siendo evaluados por lo que aprendieron. No tenía sentido. Además, su maestro de gremio estaba allí. Técnicamente, era un estudiante en Beacom, por lo que estar en clase no era nada extraño, pero había dicho antes que la historia no estaba en su lista de clases prioritarias, por lo que probablemente no la tomaría mucho, pero aquí estaba de todos modos, en lugar de la forja. Waze también lo encontró extraño, al igual que Black y Ren, pero ninguno de ellos dijo nada. No era su lugar. Suspiró, sabiendo que ésta iba a ser una larga mañana, y miró su hoja de trabajo. Encontró otro pedazo de papel asomándose por los bordes de la hoja de trabajo. Miró a la maestra, quien había enfatizado que necesitaban completar la hoja de trabajo de una página antes del final de la clase, pero aquí, ella tenía dos. Obleck captó su mirada y colocó un dedo en sus labios. Esto fue jugoso. Deslizando silenciosamente el papel hasta que pudo leer el encabezado, casi jadeó en estado de shock por lo que estaba sosteniendo. Era un QNS, una hoja de notificación de búsqueda. Esto es lo que necesitaban para emprender una búsqueda. Se volvió hacia su maestro de gremio, quien le sonrió e hizo la misma señal que Obleck, a lo que ella respondió con un movimiento de labios cerrados. Se volvió hacia Waze, que estaba teniendo una reacción similar a ella, y Black también parecía un poco tenso, probablemente tomado por sorpresa por la sábana. Jam sonrió mientras miraba la sábana. Ahora esto es más parecido. Cargando. Hola chicos. Aún le ha encontrado una manera de bailar alrededor de los problemas que está teniendo con el gremio de comerciantes, y comenzará a tomar misiones con sus compañeros de gremio. Además, para mi amigo del 31 de julio, hora australiana, es una decisión estúpida dárselas a Black, lo admitiré libremente, pero tener armas off desde el principio es aún peor. ¿Dónde está la lucha? La subida a la cima contra todo pronóstico. Además, como clase de asesinos, Black tiene un mejor trabajo con el efecto de bonificación con agilidad, ya que incluso ahora, su agilidad sería el doble de lo que es Jaunes. No hay excusa para la estupidez, lo sé, pero madurará. Finalmente. Además, ¿quién puede decir que todo sobre esta arma ha sido revelado? Pero, si eso es cierto, es para un capítulo posterior. Prometo que hay una trama detrás de esta elección, al igual que habrá una trama detrás de cualquier otra cosa que encuentres a Jaune haciendo estúpidos, pero pon tu fe en mí, y por favor no me asesines por hacer de mi personaje un idiota. Por favor. De todos modos, por ahora, Stricker 777, una y otra vez. Estadísticas Jaune Arc, S-Rank, nivel 25, Artesano Arcano Exp, 2510, 7500, HP, 5800, 5800, MP, 1975, 1975, Fuerza, 53, A, Inteligencia, 45, A, Agilidad, 40, B, Vitalidad, 43, B, Velocidad, 33, C, Carisma, 45, B, Resiliencia, 59, A, Equipo Kerosia Mors, Rango C. Esta espada es la reliquia familiar del Clan Arco, empuñada por un arco que fue un caballero en la guerra. Reforjado por Jaune Arc en un arma de mayor rango. Durabilidad, 3000, 3000, ataque, 275, 275. Arco, Rango C. Esta daga fue forjada por Jaune Arc, y fue reforjada en un arma de mayor rango. Durabilidad, 2250, 2250, ataque, 200, 200. Placa de pecho de hierro, rango de esta placa de pecho fue forjada por Jaune Arc. Durabilidad, 2500, 2500, defensa, 126, 130. Guanteletes de hierro, rango de estos guanteletes fueron forjados por Jaune Arc. Durabilidad, 1800, 1800, defensa, 78, 80. Botas de cuero, eran que estas botas fueron hechas a medida por Jaune Arc. Durabilidad, 774, 800, defensa, 30, 30. Daga oscura, rango C. Esta daga fue utilizada por un bandido legendario antes de ser desechada para una espada mejor. Durabilidad, 2000, 2000, ataque, 215, 215. Efecto especial, blindaje pierce, perfora armadura media y pesada para disminuir la defensa en un 30%. Habilidad de cerrería, 0 MP, nivel 47, 0%. Capacidad para producir armas de rangos C y armadura de metal con una bonificación de eficiencia del 47%. Afilar, 20 MP, nivel 1, 50%. Afilar un arma blanca para reparar su poder de ataque, reparación de ataque 50, reparación, 20 MP, nivel 1, 19%. Repara un arma o armadura para restaurar la durabilidad, 500 durabilidad. Inventario, COMP, nivel 1, 15%. Almacene cosas en un espacio dimensional completamente sellado, solo siendo abierto por la persona que tiene la habilidad. Tres espacios herrería de runas, nivel 1, 0%. Crear runas en objetos para efectos adicionales. Runas conocidas. Teletransportación, teletransportar al portador a la runa, 150 MP sastrería, 0 MP, nivel 2, 15%. Capacidad para adaptar ropa de rango e armadura ligera con una bonificación de eficiencia del 2%. Stitch, 20 MP, nivel 1, 3%, coser dos piezas de ropa automáticamente, calidad básica Cursemark, 500 MP, nivel 1, 4%. La marca de Salem que permite al usuario acceder a la energía para ayudarlos a un costo de 100 HP por segundo. Underdog, nivel 1, 4%. Aumenta la velocidad, la fuerza y la agilidad en el doble de la diferencia entre los niveles del usuario y el oponente. Hilos de maná, 100 MP barra hilo, nivel 1, 0%, cree hilos a partir de las puntas de los dedos del lanzador, que se pueden usar de varias maneras. Pasivo erudito, cualquier habilidad de cualquier piedra de habilidad se puede aprender. Alcanza el nivel 60 para desbloquear.